Porque fuimos víctimas de una banda de secuestradores llamada Los Gatos, que está integrada por judiciales y funcionarios de la Fiscalía de Antisecuestros y ellos nos persiguieron durante más de dos meses. El 25 de junio de 2009, su honra y su dignidad fueron pisoteadas. Ante los medios de comunicación Marisol y Marciano, fueron presentados como una pareja dedicada al fraude y a la clonación de tarjetas, buscados incluso a nivel internacional. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal quiere informar a la ciudadanía de la detención de una pareja presuntamente dedicada a la clonación de tarjetas de crédito de diversas instituciones bancarias, misma que fue asegurada por elementos de esta corporación cuando salía de un gimnasio ubicado en un conocido centro comercial. El operativo de verificación de automóviles robados provocó el nerviosismo de estas personas y llevó a cabo o culminó con la captura de Marciano Gallegos Méndez y Marisol del Razo Celis. Nosotros entramos a hacer ejercicio y las cámaras captaron que a las 10 de la mañana entraron más de 17 elementos judiciales, porque así se señalaron, ante una persona de seguridad del lugar y dijeron que iban en un operativo a la detención de dos personas, un hombre y una mujer. Esperaron a que mi esposo saliera como regularmente lo hace por un lunch que tenía en el coche de mi hija. Cuando iba subiendo las escaleras del Sushito fue detenida por más de ocho personas. Lo subieron a un auto Atos particular, fue rodeado por otras personas y lo amenazaron con hacerle daño a nuestros hijos si no le entregaban en ese momento 250 mil dólares. Al entrevistar al probable responsable, refirió que tenía varias tarjetas de crédito que podía proporcionar dinero a los elementos a fin de que fuera puesto en libertad. Minutos después llegó Marisol con otra propuesta en donde refirió que tenía una camioneta Homer y que estaba dispuesta a entregarla con tal de que el asunto concluyera ahí. El término presuntamente no fue suficiente para proteger su honor. Después de dos años y medio de prisión fueron liberados por una decisión de un juez que los encontró inocentes. Su hijo de 13 años con discapacidad fue más afectado, pues en el tiempo que estuvo separado de sus padres dejó de tomar las terapias que necesitaba y presentó además otros daños irreversibles. Una vida destrozada, hecha por toda una vida de trabajo, en unos minutos por unos judiciales corruptos, no es justo. Se ha logrado saber que estas personas se encontraron en algún momento detenidos por las autoridades de Italia, en Europa, también por estos mismos cargos de la clonación de tarjetas de crédito. Hay información de que así mismo estuvieron detenidos en alguna época en Florida, en Estados Unidos, por la misma situación y ahora se está realizando la investigación de otras posibles líneas en donde ya se tenían datos de estas personas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que tiene contabilizados más casos acumulados, en los que resultan agraviados más de 50 personas. Quiero comentarles que estamos solicitando a través de la recomendación que cese esta práctica de exhibición de personas ante los medios por ser ilegal y por ser violatoria de derechos humanos. No hay ningún sustento jurídico. Así como la Procuraduría los presentó como presuntos culpables, nosotros los estamos presentando como absolutamente inocentes ante la opinión pública a través de los medios de comunicación. Pero estamos pidiéndole también a la Procuraduría que se haga cargo de ese deber, no solamente en estos casos, sino en todos los documentados en la recomendación. Con información de Claudia Bolaños y Fernando Martínez, El Universal.